Vimos que Gaviota llegó bastante triste a su casa. Su mamá le preguntó qué le pasó. Gaviota le dice que la verdad es que no vendió nada y que además de eso le llamaron la atención en el trabajo. Su mamá le dice que todo eso es por estar pensando en Sebastián, pero Gaviota le dice que no, que no se preocupe, que ella ya está más tranquila, que ya todos los días se levanta y recuerda que Sebastián no exista y eso le ayuda a estar mejor. Doña Carmenza le dice a Gaviota que se concentre porque hay muchas facturas por pagar. Paula se irá con Miguel. Esta es una super enamorada de este hombre que solo la está engañando y va a aprovechar para ir a saludar a Lucía.